Para escribir estos versos, pluma y papel hace falta Para contarles un poco, de lo que es Mario Peralta El que conoce de todo, y que de nada se espanta En el rancho de la Virgen, estado de Guanajuato Mario Peralta nació, es muy joven, no hace tanto Si lo provocan hermano, por las buenas, es un santo Enamorado lo ha sido, le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida, que le brindan los placeres Porque ni guaraches llevas, en el día en que te mueres Ráfaga y de quince tiros, una pistola dorada La carga por donde quiera, de día, noche o madrugada Siempre dispara primero, siempre siente la emboscada De California transita, a Guanajuato su estado A los días se regresa, otra vez al otro lado Por Tijuana y Mexicali, vino Gales abricado Vuela y vuela palomita, hasta mi rancho adorado Fáciles cantas a todos, el corrido del plateado Quien quiera matar a Mario, que le llegue con cuidado ¡Suscríbete al canal!